Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os voy a presentar otro cable, muy interesante también porque es un cable trenzado de nylon ¿Qué es eso? os preguntaréis, pues ahora lo vais a ver Marca Aoki, recordad, Aoki Productos que estoy probando y me están encantando y estoy alucinando con ellos por su calidad Abrimos la cajita, que como veis es pequeñita y sacamos el cable en cuestión ¿Veis? el cable viene nuevamente aquí, bien puestecito, bien presentado y nos llamará la atención, a mi por lo menos me llama muchísimo la atención porque el color me encanta es como un plateado grisáceo, blanquecino que a mi me recuerda, ¿sabéis estas películas futuristas de ciencia ficción? los cables que salen, no esas maquinarias a mi es lo que me recuerda y me encanta, es una pasada pero no solo nos debemos quedar con eso, con su apariencia sino con sus materiales recordad que es de nylon trenzado ¿Qué significa? es un material con el que le dará una resistencia aún mayor con lo cual esto te lo puede pillar, por ejemplo, tu perro o tu conejo, tu ratón, cualquier ruedo mordisquearlo y esto quedará intacto porque ya os digo, es nylon trenzado que es muy duro es una pasada aún siendo un producto, un material muy duro como veis, es súper flexible o sea, una cosa no quita la otra ¿veis? podemos ponerlo por aquí es muy flexible y también, como podéis ver muy extenso, muy largo con lo cual nos da una comodidad extra a la hora de tener que utilizarlo no se nos quedará corto para nada de corto, nada largo y extenso es un producto que sirve pues para conectar imaginaros que tenéis un MP3 o un smartphone y lo queremos conectar a otro aparato para escuchar la música en él meteremos esta clavija por el MP3 o por el smartphone aquí ya según lo que nosotros queramos su otro extremo que es la otra clavija en el otro aparato y podremos escuchar el audio el audio pasará por este cable y se escuchará de manera perfecta con una calidad increíble a mí me ha encantado porque como os digo es un cable más resistente que normalmente los que se suelen vender es súper chulo por el color es súper futurista a mí me ha encantado y es muy largo para nuestra comodidad marca Aoki un cable que de verdad vale la pena ¡Gracias! ¡Gracias!